La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional invita a paisanos en su llegada al estado a continuar con las medidas sanitarias preventivas ante el COVID-19. Para ello, se llevan a cabo protocolos de sanidad. Desde que los viajeros bajan del avión en el aeropuerto, hay un equipo que les toma la temperatura, les ofrece gel antibacterial y les recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. También, en su viaje, se hace un pequeño cuestionario para saber su sintomatología y en caso de presentar alguno, les piden sus datos para llevar un registro y acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud. Si llegan de Estados Unidos vía terrestre, se les pide que notifiquen su llegada para activar los protocolos ya mencionados y poder acercar los servicios de salud en caso de que los requieran. Se hace un llamado a evitar saludar de mano o de beso, no asistir a reuniones y automedicarse. TV4 Noticias Noticias Tobe Ven Massima Las Las